Todas esas personas merecen nuestra lealtad y respeto. Yo les ofrecí el siguiente nivel de la cuarta transformación. Y no me voy a desdecir, ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo. ¡Aplausos! Veo un entendimiento entonces sobre una línea política distinta, ¿Basada en qué? Hay diferencias. Se compite, se puede hablar, se puede decir lo que se piensa, se puede luchar por ello, y podemos formar parte, como es debido, de una coalición de fuerzas, no de una uniformidad sometida. Y eso lo celebro porque es en bien de México. Que tengamos esa posibilidad. Que nuestro partido no se convierta en un partido de Estado, jamás. Y que las prácticas que vienen del pasado se vayan de Morena para siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este es un acuerdo político. No tiene que ver con un cargo a mi persona. Van a participar muchísimas personas en todo el país que coinciden con el camino de México, que fue lo que propuse, que fue lo que se votó. Que queremos construir la grandeza de nuestro país. Bueno, pues ahí está mi querido Rodrigo, dice, bueno, y confirma, Marcelo, la verdad que se quedará en Morena, que no va a cambiar sus convicciones, ni va a cambiar de partido. Ya dijo que hay entendimiento con Claudia Sheinbaum, ¿no? Virtual candidata de Morena a la presidencia de la República. Y dice, dice que el Consejo Nacional de Morena, pues sí reconoció que hubo prácticas indebidas en el proceso, pero que no se va a repetir, o sea, rechazó esta petición de Marcelo Ebrard que hizo, de repetir la selección, la encuesta para seleccionar a la candidata, ¿no? A la presidencia de la República. ¿Cómo ves tú este, esto que dijo Marcelo Ebrard? Pues, mira, yo ya lo había dicho desde hace, desde hace mucho, yo siempre lo dije. Yo, yo veía, mira, muchos espacios, tanto en medios convencionales, tanto en medios convencionales. Aquí te escucho, aquí te escucho. Sí, sí, como en digitales, que se cansaron de decir, Marcelo se ver de Morena, Marcelo se ver de Morena, y se va, yo siempre dije, no se va, Marcelo, y mira, disculpen ustedes mi francés, Marcelo es un oportunista, pero no es pendejo. ¿Qué le iba a ofrecer Maco Cortés en el PAN cuando le dijo, pues aquí están las puertas de la alianza abierta? ¿Qué le iba a ofrecer? Nada. ¿Qué le iba a ofrecer Dante Delgado en Movimiento Ciudadano? Nada. Es que Dante Delgado ya dijo que se va a venir para acá. Dante Delgado podía decir lo que se le dio a su gana. ¿Qué le iba a ofrecer, MC? Nada, absolutamente nada. Incluso por ahí salieron, te acordarás, algunas encuestas, calando a Marcelo Ebrard como candidato de MC. Salía igual que Samuel. Salía igual que Samuel. ¿Qué fue lo que yo siempre dije? ¿Se va a quedar en Morena? Bueno, se va a quedar en la izquierda. En Morena sí no sé, pero se va a quedar en la izquierda. ¿Y qué dijo? Este es el principio de una nueva línea política distinta. Eso fue lo que acaba de decir. ¿Se queda en la izquierda? Y este... Y pues claro, ahí viene también su plan B de él. Como no le funcionó el berrinche, vio que la liga pensó que se iba a romper. El chiste que yo pienso... Lo que yo creo que él quiere que pasar es que lo corrieran. ¿Para qué? Para venderse como mártir y entonces llegar con ese capital político a otro lado. Pero fueron muy inteligentes. Claudia siempre le tendió la mano. Noroña, que es su vocero, siempre le tendió la mano. Mario Delgado siempre le tendió la mano. El presidente López Obrador, a pesar de que le tiró a algunos... Algunos periodicazos también indirectas, también siempre le tendió la mano. Y pues vio que no le iba a funcionar quedarse en su berrinche y se quedó. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, yo me pregunto. Todos esos que se salieron de Morena. ¿Te acuerdas que algunos dijeron que yo renuncio a Morena porque somos fieles a Marcelo Ebrard? ¿Qué van a hacer todos esos diputados, sobre todo, no? Por ahí una senadora que es muy cercana a Marcelo Malumichir, que renunció a Morena. Todavía yo venía escuchando. También todo un show, igual que esta señora Selena, ¿no? Ahora, la semana pasada. Toda esa gente, ¿qué van a hacer? ¿Van a regresar a Morena con la cola entre las patas? Yo creo que, qué bueno que pasó eso por ese lado, para ver con qué, por como va a haber plurinominales ahora en el 24, pues que se vea con quién sí se puede contar y con quién no. Y se ve que con esos legisladores, mujeres y hombres, no se puede contar. Así no son incondicionales de la gente. Quedaron como payasos, ¿no? Como ahora también los trabajadores del Poder Judicial que marcharon y que al final la ministra Norma Piña sí dijo, bueno, está bien, presidente, vamos a hacer este arreglo para que lo del dinero de los fideicomisos vaya a dar a la reconstrucción de Acapulco. Y todos quedaron como payasos. Pues aquí igual, esta señora Malumichir, esta señora Selena, o sea, qué perro oso mi ropa. Y ahora, dos últimos puntos. Mira, nunca, si te fijas, dice que se reconocieron los errores. Yo no recuerdo al propio presidente López Obrador, a Mario Delgado, a Citlaly Hernández, defendiendo a rajatabla el proceso interno de elección de candidato. Siempre se dijo que el proceso tenía imperfecciones y que era mejorable. Siempre, nunca se dijo que fuera un proceso perfecto. Y muchos lo dijimos. Esta es la primera vez que vemos un proceso democrático partidista. Mira, tan no había precedentes que la propia ley electoral no considera, por ejemplo, que un legislador en funciones pueda hacer actos de pre-pre-campaña. Y ahí tenía esa Xochitl Galvez siendo senadora, siendo senadora, cobrando como senadora, y al mismo tiempo haciendo campaña y recorriendo el país. Y los recursos públicos, a ver, mira, tan no hay precedentes que esa situación se dio. La propia ley electoral lo considera. Se respetará la vida interna de los partidos, pero no hay un acto de regulación. Y eso es lo que muchos dijimos. Ok, qué bueno. Nosotros ya no nos conformamos con que nos digan, este es el candidato, hay que apoyarse. No, ya queremos saber quiénes son los que... ¿Quiénes son los que aspiran a abanderar una causa política? Y queremos saber quiénes y qué ofrecen. Por eso es que también esto que pasó en Morena también es otro... Para que vean cómo está ayudando el señor Miguel. Ah, sí. Es un símbolo de que tiene que venir también una reforma electoral en este sentido. Porque si ya se va a promover que los aspirantes a ocupar la precandidatura se muevan entre sus simpatizantes y militantes para que los conozcamos y sepamos a quién queremos, pues entonces también la ley electoral tiene que venir a cambiar para poder fiscalizar los recursos que se utilizan hay tanto públicos como privados. Y el último punto. Marcelo Eurard se está vendiendo como pionero de algo que él no hizo. Él se vende como que... Sí, y no te pases. Esto que dice, todo eso que dijo el presidente López Obrador lo echó a andar cuando fundó Morena como movimiento y luego como partido en 2014. O sea, Marcelo Eurard, si bien es cierto que se mantuvo congruente con lo que él reflejaba, que es un oportunista político, la verdad. Lo cierto es que al final de cuentas trata de rescatar su imagen con dos cosas. Este es el inicio de un encuentro con Claudia. Ya no es esa señora. Ya es Claudia. Y qué pasó con él, no nos vamos a someter a esa señora. Ajá, eso por un lado. Y por el otro lado, oye, que se esté vendiendo como pionero, este argumento va para la gente que lo sigue fielmente y que es de memoria corta. Porque cualquiera que sea de memoria corta va a decir, no, sí, qué bueno. Pero todo eso que él dice que hizo, ya lo hizo el presidente López Obrador cuando era activista con Morena como movimiento y luego con Morena como parte, e incluso como jefe de gobierno de la Ciudad de México y dentro del propio PRD. Entonces, sí es cierto, Marcelo Ebrard, sí, se quedó donde muchos dijimos que se iba a quedar. Se va a quedar a la izquierda. Yo creo que se queda en Morena, pero ya no bajo las mismas condiciones. Él quemó a lo bruto su capital, su capital político. Y ahora, pues, va a tratar de ver qué rescata de los pedazos que quedó de su, de su, de su, del prestigio que tenía. Porque no se le regatea nada como canciller, pero mira que echar a la basura tanto trabajo, tanto esfuerzo, tan brillante, por su capricho de que ese era ser a fuerzas el candidato presidencial. ¿Por qué él se sentía con el derecho de que ya le tocaba porque en su momento le cedió el paso y apoyó al observador? Pues la verdad es que se me hace muy, muy, este, muy tonto. Queremos ver, a ver, qué va, qué va a prometer, porque por ahí te acordarás que andaba pidiendo el 25% de las candidaturas para el, para el Congreso de la Unión para 2024. Lo cual, para el capital político que trae para lo que representa su imagen ahorita, pues es, está muy, muy, muy sobrevalorado. Hay que ver qué pasa en las próximas semanas. Yo creo que las cosas se van a mover muy rápido. Ya quiero ver la foto, la foto de Marcelo con Claudia. Ya quiero ver eso. Y a ver, vamos a ver qué platican, qué dicen, qué proponen. Y ojalá, ojalá y se, y ojalá y se componga. Ya para cerrar mi comentario. Ojalá y se componga, porque al final de cuentas, pues Marcelo es una persona que es, es brillante, la verdad. No le vamos a recatear eso. Yo creo que bien encausado, yo creo que sí puede aportar bastante al proceso de transformación. Pero sí, pero sí tiene que sentar cabeza y saber que el movimiento está muy por encima por las aspiraciones personales de cada uno. Totalmente, mi querido Rodrigo, pues veremos qué sucede en los próximos días, las próximas semanas. Por lo pronto, bueno, pues el señor Berrinchitos decidió que siempre sí, siempre sí se queda. Por ahí me enseñaron un meme muy bueno de Marcelo Ebrada y de, miren, ya me voy, eh, miren cómo me voy, eh, miren, ya me estoy yendo, eh, miren, ya estoy aquí en la puerta. Sí, es cierto que, que estuve diciendo, y hoy en la tarde vamos a manifestar una postura, y no, siempre no, lo vamos a postergar. Y ahora sí, hoy en la tarde, así le hizo como cuatro, tres o cuatro veces, así le hizo, de que, ahora sí ya voy a decir qué voy a hacer, y no, se posterga. No, 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 entonces ya, a ver qué pasa. Vamos a quedarse el señor Marcelo Ebrada. Mi Rob, vámonos a este segundo tema, y es que hoy amanecimos con una muy trágica noticia, muy fea noticia, porque se encontró al magistrade Jesús Ocial Baena Saucedo en su domicilio, junto a otra persona, pues, ay. Tranquila, tranquilo